Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Entonces, todavía eso es preliminar. Desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera la delincuencia de Pollo Blanco. Pero antes operaba Chupacabra. El diablo, Don X, etcétera, 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 con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales. En este gobierno no hay ladrones. Es cero impunidad. Para los corruptos, para los políticos corruptos. Ese es el cambio, esa es la transformación. Por eso, recuerdo que le estoy pidiendo a Lore de Mola, si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar Ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga. O que sea por voluntad propia, para transparentar la vida pública. Que también lo haga Jorge Ramos. León Krause. Los dos trabajan para Televisa y Univisión. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. Se les contrata como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones. Son medios de información o miembros de estos medios de información dedicados a golpear a gobiernos populares o a dirigentes que no tienen pensamiento conservador. Entonces, sí sería muy bueno que transparentaran cuánto ganan López Dórica, Ciro, Carmen Aristegui. Todos. Transparencia. En el que nada debe, nada teme. Y además, para saber cómo está la desigualdad en nuestro país. Y luego, también, cuando estoy pidiendo que informen, es porque se sabe. Yo tengo información. Yo no la puedo dar a conocer. Porque imagínense, el Instituto de la Transparencia me lo prohíbe. Pero, ¿cuánto entrega las organizaciones financieras y empresariales a estos periodistas? ¿Y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos? Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos. En mi caso, en nuestro caso, de un gobierno legal y legítimamente constituido.